Nos encontramos aquí con el representante de Intaco, quien está a cargo de unos talleres de capacitación aquí en Puerto López con los albañiles. ¿En qué consiste? ¿Tenemos el gusto con quién? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Yo soy vendedor técnico acá de la compañía Intaco Ecuador. Nosotros estamos acá justo con colaboración del municipio de Puerto López dando una capacitación a los maestros albañiles y a los albañiles en sí de la comunidad. Hacemos esto para que los maestros o las personas que tengan conocimientos en el sector de la construcción, pues cambien las técnicas constructivas que ahora nuestros productos tienen. Nuestros productos nos ayudan también a que los maestros no se esfuercen tanto. O sea, es decir, que ya no tengan que sacar 20 sacos de cemento, 10 sacos de arena, sino que en un saco que ya viene premezclado todo, pues ya lo lleven directamente a la obra. Entonces ellos tienen menos cansancio físico y pueden trabajar más. ¿Podemos hablar de técnicas que se están incorporando nuevas acá? Claro, sí. Justamente los dos días que vamos a tener hoy, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, pues hoy es todo teórico. Mañana vamos a hacer una práctica acá, donde vamos a aprender a utilizar los nuevos morteros que nosotros ofrecemos. no tan solo vamos a hacerlo teórico, no tan solo va a quedar en palabras, sino que lo vamos a aprender acá en obra. Así es. En todo caso es fundamental que la participación acá de las personas que están. Claro, sí. Ha sido una muy buena acogida, pues tenemos más de 30 personas participando. Esperemos que en unos minutos sigan llegando más personas, porque ha sido algo masivo. Entonces sí, la acogida ha sido buena, pues en eso estamos. Con el bien de las construcciones de acá en nuestro cantón, esperamos que todas estas técnicas se las apliquen. Sí, eso es lo que nosotros queremos, no tan solo vender nuestros productos, sino que la gente, la comunidad aprenda a construir como se debe, con normas y todo lo que el Ecuador tiene que... que ha tenido que hacerse acá en el Ecuador hace mucho tiempo, sí. Muchísimas gracias. Con esto, compañeros, retornamos al estudio. Sigan informando con imágenes de Silvio Homero. Informo para ustedes, Tony Quijije.